Radio Escuela, te tengo un cuento. Es una producción original de la Radio Escuela de Unión Radio. Jairam Navas te cuenta la fábula de la avispa ahogada, escrita por Aquiles Nazoa, de Editorial Panapo, Venezuela. La avispa que el día, desde la mañana, como de costumbre, bravísima andaba. El día era hermoso, la brisa liviana, cubierta la tierra, de flores estaba, y mil pajaritos los aires cruzaban. Pero a nuestra avispa, nuestra avispa brava, nada le atraía, no veía nada, por ir como iba, con miedo de la rabia. Adiós, le dijeron unas rosas blancas, y ella ni siquiera se volvió a mirarlas, por ir abstraída, torva, ensimismada, con la furia sorda que la devoraba. Buen día, le dijo la abeja a su hermana, y ella que de furia casi reventaba, por toda respuesta le echó una roncada, que a la pobre abeja dejó anonadada. Ciega como iba, la avispa de rabia, repentinamente como en una trampa, se encontró metida dentro de una casa, echando mil pestes al verse encerrada, en vez de ponerse serena y con calma a buscar por dónde salir de la estancia. ¿Sabéis lo que hizo? Se puso más brava, se puso en los vidrios, a dar cabezadas, sin ver en su furia, que a corta distancia, ventanas y puertas abiertas estaban. Y como en la ira que la dominaba, casi no veía por dónde volaba, en una embestida que dio de la rabia, cayó nuestra avispa en un vaso de agua. Un vaso pequeño, menor que una cuarta, donde hasta un mosquito nadando se salva. Pero nuestra avispa, nuestra avispa brava, más brava se puso y al verse mojada, y en vez de ocuparse, la muy sensata de ganar la orilla, batiendo las alas, se puso a echar pestes y a tirar picadas, y a lanzar conjuros y a admitir mentadas. Y así, poco a poco, fue quedando exhausta, hasta que furiosa, pero emparamada, terminó la avispa por morir ahogada. Tal como la avispa que cuenta esta fábula, el mundo está lleno de personas bravas, que infunden respeto por su mala cara, que se hacen famosas debido a sus rabias, y al final se ahogan en un vaso de agua. Edición y montaje, Fernando Camacho. Selección de cuentos, Banco del Libro. Música, tema central de la Radio Escuela, Leo Blanco. Música, tema central de Te Tengo un Cuento, Carlos Poleto. Producción, Isabela y tu Risa.